Bueno, nuestro siguiente ponente es el profesor Carlos Mascareñas. Carlos es licenciado en Marina Civil, sección de Radioelectrónica Naval, doctor en Radioelectrónica Naval, oficial radioelectrónico de Primera de la Marina Mercante y desde hace unos años profesor titular del área de Ciencias y Técnicas de Navegación e investigador principal del Grupo de Señales, Sistemas y Comunicaciones Navales de la Universidad de Cádiz. El profesor Carlos Mascareñas nos va a hablar de la radio definida por software SDR. Adelante, profesor. Muchas gracias, Luis. Buenos días a todos. Primero y antes que nada dar las gracias a la Armada y a ti por haberme dado la oportunidad de participar en estas jornadas. Vamos a ver si soy capaz de poner esto que presente, que no lo sé. Ah, bueno, espérate. Ya se me ha perdido. Que no soy capaz. No veo por dónde vas. Aquí. Vamos a compartir la pantalla. ¿Me confirma, Luis, que estamos viendo el PowerPoint? Vale, muchas gracias. Bien, vamos a hablar de la utilización de los SDR en la navegación a las comunicaciones. Vamos para adelante. Lo primero, y aprovechando que estoy en este foro, hablar un poco de lo que es la Escuela de Ingeniería Radioelectrónica. La Escuela de Ingeniería Marina Náutica Radioelectrónica. Nosotros venimos de la Marconi Wireless, cuando se inicia todo lo que son las comunicaciones por radio. Y, bueno, hemos pasado por muchas fases de enseñanza. Primero en la Marconi, luego en la Escuela Oficial de Comunicaciones a partir del hundimiento del Titanic. En el año 55 también en las escuelas de comunicaciones. En el 63 y a partir de ahí en las escuelas de náutica. Y ahora la única que queda es la Escuela de Ingeniería Marina Náutica Radioelectrónica con radio en España. Que tenemos pocos alumnos, pero bueno, es que somos muy, muy desconocidos. Bien, también tenemos que hablar que en la Bahía de Cádiz tuvimos desde 1901, en lo que es ahora Navantia-Puerto Real, el astillero de Matagorda con una estación de radio Roquefort. ¿Por qué se cierran las escuelas de náutica? Por las escuelas de radio, a partir del año 77. Porque decían que era muy caro tener equipamiento para enseñanza de radioelectrónica. Porque nos hace falta instrumental para aprender. Si no tenemos instrumental, no somos capaces de sentir, de ver las ondas de radio. Pero claro, hay siete escuelas de náutica, civiles, de máquina y puente. Y estos tienen simuladores de navegación, tienen simuladores de máquinas, cuánto cuesta tener un buque escuela o varios buques escuela pequeñitos, cuánto cuesta un analizador de espectros, cuánto cuesta una radio. Pues esas son cosas que son muy caras. Pero claro, el gran problema de la ingeniería radioelectrónica es que la radio es cuestión de fe. Tú no sabes si te han oído hasta que no te contestan algo coherente. Si estás interferido, no te van a contestar. De tal manera que si no sientes el hecho físico, es muy difícil enseñarlo o aprenderlo. Y solo el instrumental es capaz de proporcionarnos dicha información. Pero el instrumental es muy caro o ha sido muy caro, vamos a ver, ahí, hasta que aparecieron los chinos, ¿vale? En el momento en que aparecieron los chinos, lo que hablabais antes de los sistemas COTS, pues aparecieron una serie de mochilitas que son receptores de televisión, ni más ni menos, como los que os puedo enseñar aquí, que tenéis en la transparencia, que cuestan 10, 15, 30 euros. Y con esto, si se le modifica el software, el firmware, perdón, lo que tenemos son analizadores de espectros y receptores de radio. Receptores de radio que pueden ir, pues, desde los 9 kiloherzios hasta los 6 gigaherzios o de los 24 megaherzios hasta los 2 gigaherzios, por 10 euros. Algo vergonzoso. ¿Cómo enseñábamos antes lo que era la radio en la escuela antes de la invasión china? Pues, bueno, lo que utilizábamos eran equipos de radio aficionado que conectábamos a PCs por la puerta de audio y con una serie de programas, como por ejemplo el Hang Kong, que es un programa maravilloso, pues teníamos unos analizadores de audio que tenemos aquí arriba, no sé si se ve el cursor, unos analizadores de audio bastante macarrónicos, unos analizadores digitales de radio electrónico, pero que nos permitía decodificar aquello que se transmitiera por radio y además ver lo que es el espectro y las bandas laterales. En audio, en la banda base, a partir del año 2000 compramos equipos mejores y utilizamos otro tipo de software como es el espectralab, que también nos daba ya en cascada y en 3D las variaciones de ese audio o de esa interferencia. Empezamos a utilizar también equipos de radio controlados por ordenador y con el espectralab hacer análisis espectrales de audio, siempre de banda base, hasta que ya por fin, a partir del Prestige, nos concedieron un instrumental para comprar, o sea, dinero para comprar un instrumental de ensayo. Y empezamos a trabajar con el PLC, con el Power Line Communication, ver interferencias, ver los problemas de compatibilidad electromagnética por todos los buques. En 2011, a partir de la tese doctoral Estudio de Aplicación del Procesado Digital de la Señal a las Radiocomunicaciones Digitales, montamos ya los primeros equipos SDR. El primer equipo SDR que compramos fue el FUNCUB, que no es ni más ni menos que un receptor de radio definido por software diseñado por radioaficionados americanos de la Asociación Amateur de Satélites Americana, ¿vale? Que es un SDR, un receptor, pues bueno, es esa mochilita que tenemos ahí, que se conecta a una puerta USB y luego tiene un software que permite hacer análisis de espectros y decodificar señales, ¿vale? De la manera que se puedan escuchar y se puedan entender. Aquí tenemos, pues, lo que os acabo de enseñar, que son los tres tipos de mochila china y luego nuestros alumnos utilizaban este tipo de radiotelefonos, también comprados en China para generar las bandas bases, perdón, para generar las edades de radiofrecuencia que queríamos utilizar en los ensayos. De tal manera que lo que hacíamos en clase, en el laboratorio, luego tenían que repetirlo ellos en su casa para obtener presteza en los ensayos, aunque fuera de una forma barata. Esos radioteléfonos que hay ahí que los acaban de enseñar, pues cuestan 30 euros, o sea, así de claro. ¿Qué son los receptores SDR? Pues los receptores SDR son equipos electrónicos cuya función se define por medio de programas informáticos y se basan en un digitalizador, como es este. Este es un digitalizador de datos de muy alta velocidad que tiene un sintonizador de banda muy ancha, mucho más que cualquier receptor de radio normal. Por ejemplo, este va desde 24 megahercios hasta 2 gigahercios. Se pinchan en el ordenador con una puerta USB, o bien se utiliza la entrada de sonido. Depende ya del equipo que vayamos a usar. El receptor de radio en sí no es esto, esto es el digitalizador, ¿vale? El receptor de radio está implementado en el ordenador mediante software, es un programa informático. Los datos se pueden transmitir una vez que se reciben mediante Internet para que sean utilizados por un usuario concreto, con lo cual podemos trabajar en remoto, para un grupo de usuarios o para todo el mundo. Que es lo que nos está pasando, por ejemplo, con Marine Traffic, que a mí me tiene negro, localiza todo, porque podemos recibir los datos de los barcos sin que estemos autorizados para ello. ¿Qué es lo que se ve en la pantalla? Pues esto es lo que se ve en la pantalla. No es ni más ni menos que el análisis espectral. Esto es Radio Nacional de España, Radio 5 en Valde la Grana, en el puerto de Santa María. Y lo que tenemos es una portadora con dos bandas laterales. A partir de ahí podemos empezar a tomar medidas y podemos empezar a identificar las señales. Incluso, aquí no aparece, pero podemos elegir el modo de emisión que queremos recibir. M, FM, banda lateral superior, banda lateral inferior, FM ancha, telegrafía morse, comunicaciones digitales, y con eso estamos jugando con el ancho de banda. El ancho de banda también lo podemos cambiar manualmente con el ratón. Y entonces tenemos una presentación en cascada que nos va indicando si hay interferencias o no hay interferencias y qué tipo de señales nos podemos encontrar o nos estamos encontrando por radio. ¿Cómo es el diagrama de bloque del digitalizador? Vuelvo a repetir, el digitalizador es esto. Pues lo que tenemos es una antena que nos da la señal de radiofrecuencia, va al sintonizador digital del digitalizador, lo convertimos de analógico a digital, y esas muestras en frecuencia intermedia las mezclamos con un observador digital para bajarlo en frecuencia y poder llegar al procesador digital, que nos va a dar ceros y unos, y eso es lo que vamos a meter en, esto sería el equipo SDR, que es lo que se acabo de enseñar, en el programa SDR que ya se encuentra implementado en el ordenador. Esos programas pueden ser abiertos, por ejemplo, GNU Radio, que se puede programar por cualquier persona, o ya los hacen especialistas en comunicaciones digitales o DSP, o también procesador digital de la señal. La salida de esos programas puede ser de dos tipos. Uno, lo que hemos visto a la pantalla y escuchar por auriculares la comunicación, y otro es meterlo directamente por un cable virtual de audio en un programa de codificador que sea el que me dé en claro en pantalla los mensajes. Bueno, cuando digo en claro, me refiero a que si no está cifrado. Si está cifrado, aparte del decodificador, me hace falta el descifrador para que luego me dé en claro el mensaje. Pero todo eso lo hace el mismo ordenador. No me hace falta nada más que un PC y un digitalizador para poder descifrar un mensaje. Claro, con la clave, ¿no? Bien. ¿Qué tipos de receptores SDR de bajo coste utilizan nuestros alumnos en clase y en casa? Pues tenemos dos tipos. Bueno, tenemos varios tipos. Primero, uno que son a coste cero. Es decir, no les cuesta absolutamente nada ni a mis alumnos ni a ustedes el poder utilizarlos. Como pueden ser los receptores basados en red bajo el proyecto web SDR. O bien los receptores basados en red bajo arquitectura QT. Estos receptores los ponen radioaficionados, los ponen universidades, están desplazados por todo el mundo. Lo único que hace falta es saber dónde se encuentran, entrar con la IP necesaria y acceder a dichos receptores. Y luego están los receptores de bajo coste, el RTLSDR, que es este mismo que le estoy mostrando aquí en pantalla en este momento, o el anterior que les he enseñado, que más el radiotelefono BAUFEN, este de acá, pues utilizado como generador de señales, nos permite analizar las señales que transmitimos. Luego hablaremos de los transectores. Este es el proyecto web SDR de Peter de Boer, de la Universidad de Tuente, donde se ve en el mundo dónde están los receptores instalados. Ya digo que eso es una cosa completamente altruista, no se cobra por usarlo y es de acceso abierto a todo el mundo. ¿Qué es lo que se ve? Pues ahí tenemos una cascada del receptor de la Universidad de Tuente que empieza a 9 kiloherzios y acaba en 30 megaherzios. Y lo que se está viendo en el pantallazo es lo que se estaba viendo en ese momento, o las transmisiones en ese momento, en 30 megaherzios de ancho de banda. A la derecha se ven unas emisiones cortadas en la frecuencia de 27 megaciclos, la banda 27. Perdón, si hacemos un zoom desde 13,7 a 15,5 megaherzios, pues podemos ver desde ionosondas haciendo las S, hasta cómo se están produciendo las comunicaciones a la izquierda en AM, ¿vale? Y a la derecha también. En medio, pues, está la banda de aficionados que se está transmitiendo cuando ellos transmiten. Lo mismo que lo tenemos en cascada lo tenemos en análisis de espectro. Lo que pasa es que el análisis espectral de esta web es bastante malillo. Es mejor usar los equipos propios directamente. Y como se puede ver, en Calif tuvimos durante muchos años un receptor en VHF, en banda de aficionados, y dos receptores que ahora hablaremos de ellos. Estos son lo que tenemos ahí en el medio, arriba en negro, que es el receptor que estábamos usando, SDR, para la banda de aficionados, con 2 megaherzios ancho de banda y 10 euros de precio. Hay una tarjeta en el medio de la pantalla, que es el receptor SoftRock. Es un kit que empieza en 7 megaherzios y acaba en 7,100. Y esos dos los teníamos pinchados a la red web SDR de Peter Deboer. A la izquierda tenemos un receptor Perseus de onda corta, desde 9 kiloherzios a 40 megaherzios, que trabajaba sobre tecnología QT. Con lo cual, cualquier radioaficionado podía pincharse desde su casa para usarlo, pero solo el primero que lo usaba era el que podía sintonizar las frecuencias. El resto que se pinchaba escuchaba lo que estaba usando el que ejercía el mando y control del receptor. En cambio, en la tecnología del web SDR de la Universidad de Tuente, cada uno utiliza su receptor como le da la gana. Luego, si quieren, les hago una pequeña demostración, si sobra tiempo. Y se pueden conectar 400, 500, 600 personas a la vez sin que haya ninguna interferencia. Es algo precioso porque esto se inventó el doctor Peter de Boer hizo su tesis en la integración de señales de radiofrecuencia, o sea, de banda base, y temporizaciones, porque lo que quería hacer era un radiotelescopio de onda corta y de VHF. Bien, aquí tenemos el FUNCube abierto a la derecha y dos SDR RTL a la izquierda y abajo el programa de control del FUNCube. Fíjense que tenemos el diagrama de bloques y la posibilidad de configurar tanto las ganancias de los amplificadores como las caídas de los filtros, como cualquier cosa que nos haga falta lo podemos configurar simple y llanamente utilizando el ordenador. Ese es un receptor de radio definido por software porque es un programa que coge los ceros y los unos y los que ya digitalizados por el digitalizador y los utiliza como quiere. Y nos vale pues para enseñar muchas cosas en clase. Por ejemplo, cuando ponemos A1A estamos viendo a la izquierda arriba una transmisión en telefonía Morse, donde pone J3E son transmisiones en cascada que estamos viendo en el tiempo de banda lateral única portadora suprimida a banda inferior LSB o podemos ver también F3E que sería FM estrecha y F1B que sería por ejemplo pues sería un AIS o sería una comunicación digital en frecuencia modulada. Y a la derecha pues tenemos lo mismo pero en vez de verlo en cascada lo estamos viendo en espectro. Todo con web SDR con tecnología QT lo que tenemos abajo. También se puede identificar qué estaciones son y cómo están transmitiendo con lo cual se pueden hacer auditorías de radio. Esto es más o menos lo mismo y una cosa que se le puede hacer que se le puede poner antes del digitalizador son convertidores. ¿Qué tipo de convertidores? Pues se puede poner por ejemplo dos LNBs uno en banda C y otro en banda KU que nos permita analizar las comunicaciones de satélites o incluso apuntarlos hacia el horizonte en la mar para detectar emisiones de radar. ¿Vale? Que haga un poco de chival. Ahí lo que tenemos es una un grupo de antenas controladas por ordenador que permite hacer por ejemplo seguimiento de satélites o de la luna. Cuando estamos trabajando con satélites geostacionarios pues podemos estar utilizando una parabólica con una una antena especial de doble polarización y con un motor mover dicha parabólica hacia el satélite que nos interese de tal manera que podamos captar esa señal y hacer análisis. Lo que tenemos aquí por ejemplo a la derecha es un convertidor de HF a VUHF dado que el Funcube es solo de VU pero han fabricado ya también un convertidor de tal manera que pueda recibir en onda corta media y larga. Y para gobernarlo lo único que nos hace falta es o bien un PC o un Mac o una Raspberry como es en ese caso. Es decir un mini ordenador o un micro ordenador que incluso puede trabajar solo y no hay que estar tocándolo ni metiéndole un teclado. El montaje que teníamos en la universidad más o menos era este para la realización de la tesis que lo que nos interesaba era poder inyectar en sistemas multiplataforma cualquier tipo de comunicaciones y poder recibirlos bien en PCs en Mac en Linux en Android o en iOS de tal manera que nos valida para dar clase. Unos receptores estaban pinchados a internet como uso público y otros estaban solo pinchados a la red universitaria para poder dar clase con ellos sin tener interferencias con el resto del mundo de interferencias de uso. Nuestro campo de antenas y que es lo que se puede ver pues bueno ahí tenemos por ejemplo unas señales que están siendo transmitidas y una vez que eso lo estamos viendo en el receptor definido por software lo que nos hace falta es utilizar el decodificador de datos en este caso estábamos usando el ship plotter y lo que estamos viendo pues eran los barcos que estaban en la bahía pero que eso es completamente independiente del receptor definido por software este simplemente es el decodificador podamos usar cualquier otro decodificador de ICE que haya en el mercado podemos ver señales de Inmarsat directamente y decodificarlas si tenemos el decodificador e incluso la línea del hidrógeno emitida por el sol en 1420 MHz podemos hacer seguimiento de satélites polares de órbita baja y cuando estemos en la huella pues podemos por ejemplo ver unas comunicaciones de radio aficionado el satélite de aficionado 145-155 donde se aprecia el Doppler por ejemplo porque está con corrimiento hacia frecuencia baja se está acercando hacia nosotros el satélite y vemos también una interferencia que es así está en vertical que nos está fastidiando las comunicaciones del satélite de aficionado podemos ver drones las emisiones podemos ver la FM de la bahía y escucharla porque en el momento que nosotros ponemos el curso sobre el espectro empezamos a escuchar la música en el caso de FM o la comunicación y luego los alumnos hacen prácticas en casa utilizando el baufén pueden empezar a meter portadora que es lo que tienen arriba a la derecha arriba en el medio sería un silbido agudo sostenido sobre el radio y tal que el radio teléfono y el otro sería pues el de abajo una voz normal hablando contando hasta 100 donde se ven las bandas laterales de en FM de tanto superiores como inferiores a ambos lados de la portadora y eso se ve tanto en en tiempo que sería la cascada abajo como en frecuencia arriba si cogemos el baufén y le obligamos a transmitir la alarma que no es ni más ni menos que hacer esto no, pues me he equivocado esto que estamos transmitiendo es justo lo que se ve en el espectro ahí arriba en la parte de arriba y bueno de abajo es una señal de FM normal y corriente de banda ancha podemos ver escuchar Cádiz radio cuando trabajaba en esa frecuencia que ahora lo han cambiado o Cádiz tráfico también podemos estar monitorizándola y viendo si hay interferencia o no hay interferencia si hay ruido que es lo que está pasando incluso de recibir y decodificar los atletes NOAA y Meteor de meteorológicos todo pues con el programa WX to Image ¿vale? usamos el decodificador perdón el digitalizador para bajar en frecuencia haciendo como si fuera el receptor el software para que sea el receptor el decodificador para que nos pinte la imagen y muchas otras cosas que en el chino de 10 euros no podríamos ver por ejemplo aquí tenemos una interferencia en banda de aficionados una interferencia ocasionada de bastante ancho de banda que aparece de vez en cuando en en bandas de aficionado podemos detectar meteoritos utilizando emisiones de continuas de otras estaciones y todo eso pues se ve abajo tanto los meteoritos como las aeronaves en los corrimientos Doppler esto es un proyecto de don Enrique Frail Algeciras en la Universidad Ramón Lul de Barcelona también nos vale para detectar emisiones de masa coronal relativas al clima espacial en el cual se podría hacer una red de equipos de bajo coste que ya propuse en 2017 a la Dirección General de Protección Civil para ver cuando podíamos tener problemas de interferencias de propagación y de perturbación del GPS en cuanto a los transmisores y los receptores pues los más baratos y los más sencillos para jugar son estos dos que tenemos aquí el Hacker RF1 y el Adalpruto cuestan 240 euros 250 300 vamos a poner pero claro no pasan de 150 milivatios eso sí empiezan en 9 kiloherzios acaban en 6 gigaherzios lo que es para experimentar es genial problema lo mismo que experimentas también puedes hacer interferencias puedes hacer de hacker y puedes hacer pupa eso sí tiene muy poca potencia te hace falta el amplificador y una antena como Dios manda en cuanto a los equipos ya más profesionales y estos son de aficionado pues en la escuela tenemos de arriba los dos de la izquierda que son los flex 1500 y 3000 el primero de 10 vatios y el segundo de 100 vatios en el cual todos los botones de los transceptores están implementados en pantalla y se trabaja con ratón y aparte de ver o sea de escuchar la radio o transmitir por radio estás viendo tu emisión y estás viendo la recepción de los canales adyacentes esto pues anda por los 2000 euros una cosa así si nos vamos al de arriba a la derecha que es el flex 6000 pues ya nos pasamos un poco de coste bueno son 4, 5, 6 mil euros depende de lo que se pida estos son equipos que no tienen teclado como pueden ver ahora si queremos equipos de radio que si tengan teclado pues están los Kenwood los Icon y los Yaesu en el cual tenemos la pantalla directamente en 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 el frontal del del aparato y se utiliza como si fuera un aparato de radio normal y corriente un transmisor o un receptor pero estás viendo qué es lo que estás recibiendo la verdad que aquellos que nos que trabajábamos siempre ha oído el hecho de poder ver esas señales pues nos ayuda muchísimo sobre todo a la hora de hacer una auditoría y bueno yo por aquí acabo con la presentación si queréis una pequeña demostración os la hago y si no pues como como digas Luis tú mismo tú me dices Pues muchas gracias Carlos ¿Cuánto tiempo va a tardar la demostración? Pues podría ser tres minutos si quieres Pues si lo haces tres minutos vamos allá Bien es la Universidad de Tuente a ver si entra este es ¿estáis viendo la pantalla? Vamos a ver ¿esta es la universidad? Sí, sí la estamos viendo Esto es el receptor de la Universidad de Tuente desde cero hasta 30 megaciclos voy a hacer un zoom Ah, vale pues no sé cómo hacer esto Entonces esto se podrá ¿no? Bueno se ve que sí que estás conectado en el en el ordenador pero no no está entrando ese programa especial específico ¿no? Quizás estás en otra aplicación Bueno Carlos no sé si me está escuchando a mí ahora No sé si ahora se verá ¿se ve? ¿se ve el navegador? Hola Vale, vale Lo voy a hacer para empezar un zoom si lo encuentro Vale Vamos a ver Esto amarillo de aquí es el sintonizador ¿vale? Yo me puedo mover la frecuencia que yo quiera por ejemplo A ver si encuentro algo con esa onda media Bueno Ok Radioaficionados Puedes poner también la frecuencia directamente No Ah ya me da la frecuencia Bien Lo que estamos escuchando no es ni más ni menos una emisora en tiempo real pero si quiero decir me quiero está llena en en un en un megahercio parece ya identificado cuál es cada emisora podemos identificar y podemos irnos por ejemplo a 518 kilociclos 518 aquí tendría que aparecer en NAPTEX o en 490 vamos a ver si no no sale pero fíjense que esto no cuesta nada simplemente es meterse y ponerse a escuchar que es lo que se recibe en como se aquí hay uy un radio faro aquí hay un radio faro y y no cuesta nada simplemente es meterse en esto es decir que cualquier transmisión que nosotros hagamos puede ser escuchada en cualquier parte del mundo simplemente con un receptor SDR vale lo mismo que está eso pues está cualquier emisión que haya entre 0 y 30 megaciclos bien no voy a seguir porque me como el tiempo de mis compañeros pues muchísimas gracias y yo por mí ya dejo de impresión muchísimas gracias Carlos la verdad es que ha sido muy muy interesante veo que os habéis movido un poquito desde aquella radio que estaba en mataguarda pues sí la verdad pero fue pero fue una de las primeras radio que hubo por aquí yo creo que sí además se usaba para una tontería que era vamos a ver era decirle desde Cádiz hasta Puerto Real que ahora salía el bote que llevaban los trabajadores es decir que el enlace no sé si llegarían cuatro kilómetros pero que va el barco para llegar y van a ser trabajadores que os estén ahí un poco bajaban que vuelve el barco a poner más gente y era cruzar la bahía de Cádiz claro no tenían que dar la vuelta por San Fernando y entonces se montaron una radio para para coordinar la el pic el picado de de los trabajadores muy bien pues muchísimas gracias Carlos lo que yo veo la idea que me quiero es la las posibilidades que presentan la radio diseñada por software yo la conocía desde el concepto militar que es un concepto un poco diferente que es ser capaz de hacer una radio que sea capaz de integrar todas las bandas todo lo que quieras pero una radio vehicular para moverla la misma idea lógicamente y la idea principal con la que me quedo es que tendremos que hablar en el próximo ejercicio a ver cómo se integramos que guáis con nosotros cómo nos ayudáis a ver en estas pruebas que hemos tenido ciertos problemas de eficacia en las perturbaciones qué es lo que estamos haciendo qué es lo que estamos perturbando y cómo podemos saber si hay algo que nos falla o algo que tenemos que modificar en el tipo de modulación que empleamos ancho de banda potencia etcétera etcétera muchísimas gracias Carlos a vuestra disposición a vuestra disposición a vuestra disposición y que sepáis que la diferencia entre la radio militar y lo que os he contado es que el ordenador va dentro de la radio en la radio militar no sabemos si el ordenador fuera pero es lo mismo por supuesto a vuestra disposición muchas gracias Carlos a ti un abrazo bueno vamos a dar paso al siguiente ponente el siguiente ponente es Francisco Lago ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad de Valladolid y diploma de estudios avanzados también por la universidad con más de 13 años de experiencia en el mundo de la ciberseguridad desde el 2018 trabaja en el INCIBE como responsable de servicios de la ciberseguridad y de la ciberseguridad